Chicos, si ustedes cometen un error, asúmanlo. Sí, está muy fácil echarle la culpa a otro. No, en otra parte me pasó. Yo no fui el de la culpa, yo no cometí errores, todos cometemos errores. Probablemente tu jefe hizo como que se la creyó, pero realmente no te la creyó. Muy posible. Como a mí me están diciendo una mentira muy descarada y yo, ah, ajá, sí, cuéntame más. Claro, por supuesto, tú eres inocente. Hola, bienvenidos chicos a este episodio de confesiones de fotógrafos. Hoy vamos a leer las confesiones que me han enviado a mi Instagram, que se las pedí hace unos 3 o 4 días, el fin de semana. Para los viejos que tienen mucho tiempo que han visto toda la saga de confesiones de fotógrafos, bienvenidos de nuevo chicos. Para los nuevos, déjenme decirles algunas cositas. La primera, esta sección es hecha con el simple hecho de entretener. Aquí probablemente no vayamos a aprender nada. Es puro chisme sano. Ojo, chisme sano. Lo hago para que ganemos algunas risas, para quitarnos un poquito la depresión, para subirnos el ánimo, para reírnos un rato, para compartir experiencias. Todo esto es hecho con buenas intenciones, sin ánimo de ofender a nadie. Así que, bienvenidos los nuevos a confesiones de fotógrafos. Otra cosa que tienen que saber los nuevos es que este gorrito, que quizás no me habían visto nunca, es el gorrito clásico de esta sección. Un día cuando cierre mi canal voy a rifarlo entre todos ustedes. Bueno, no siendo más, empecemos con las confesiones. Estaba tomando fotos en un quinceañero, y la mamá de la cumpleañera me pasaba tirando el ojo. Hasta tal punto de agarrarme la nalga. En otro punto del evento ya le estaba cobrando y me dice, acércate. Y me da su tanga para que la recuerde. Miren, yo no sé si yo seré el único al que no le pasó esto nunca jamás en la vida. De todos los 500, 600 quinceañeros a los que fui, jamás me encontré esto. Así que porque a mí nunca me pasó, yo no le creo a nadie que le haya pasado así como así. Yo no creo que tú hayas tenido más quinceañeros que yo en la vida. O sea, difícil, difícil. Yo estuve casi 12 años haciendo quinceañeros también, y jamás una mamá me dijo nada, nada. O bueno, no es que yo sea muy bonito, ¿no? Díganme en los comentarios si a alguno de ustedes también les ha pasado esto, o si no les ha pasado y no le creen al vato. Mi primer trabajo profesional fue un rotundo asco, pero terminó siendo un rotundo éxito gracias al blanco y negro. Esto es un clásico, tío. Aquí sabemos que si lo colocas en blanco y negro automáticamente es arte. Y yo sé que tú también lo has hecho. Yo sé que tú también has hecho fotos malas y las has puesto en blanco y negro y quedan... Mi primera boda fue pequeña, muy íntima. Éramos en total 11 personas en una casa y mi inexperiencia me hizo perder los momentos más emotivos, que fue cuando se leían los votos. Son personas muy cercanas a mí y mientras leían estaban llorando y todo. El fotógrafo, yo, con cámara en mano, llorando como quien veía una película cursi y me olvidé de hacer fotos. Dios. ¿Y cómo resolviste? ¿Qué le dijiste? Yo necesito la segunda parte de este pedazo. Si estás ahí, termina el cuento. Yo sé, yo también me he desconcentrado en bodas porque lo que hacen suele ser muy romántico y por lo menos yo soy una persona romántica, aunque ustedes no crean. Aunque ustedes no crean, yo soy una persona muy romántica. Cualquiera de mis exes se los puede decir. Pero ¿cómo resolviste, güey? ¿Cómo resolviste? Déjalo en los comentarios también. Solo diré que en una sesión de fotos para un periodo escolar, la maestra que estaba coordinando a los chicos, que eran los modelos, me pidió que le tomara fotos pero en su cama. Ay, estas maestras de ahora, güey. Después de eso se empezó a reír y yo también. No sé si fue broma o fue indirecta, muy directa. Pues mira, quizás fue broma, pero si quieres, no es broma. ¿Y qué hiciste? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Cuéntanos qué hiciste. ¿Por qué nos dejan con el chisme a medias? Yo tomo las fotos y otra persona me las edita. Güey, eso no es confesión. Eso lo hace 40% de los fotógrafos en el mundo. Confieso que una vez en una boda estaba grabando como si nada. Y no más por error, desactivé el micrófono. Entonces a partir de la misa en adelante no se escuchó nada. Me quedé bien espantado. Entonces tuve que decirle a mi jefe de trabajo que en la otra fiesta me tiraron alcohol, pues le dieron a la cámara y se fregó el micrófono. ¿Por qué la culpa siempre tiene que tener lo otro? ¿Por qué no asumen? ¿Por qué no tienen huevos para asumir sus errores? Mi jefe se lo creyó, pero hasta la fecha no sabe que yo desactivé el micrófono. Saludos Leo, me gustan tus videos, eres un ejemplo a seguir, te mando un saludo. Un saludo para ti, irresponsable. Chicos, si ustedes cometen un error, asúmanlo. Sí, está muy fácil echarle la culpa a otro. No, en otra parte me pasó. Yo no fui el de la culpa, yo no cometí errores. Todos cometemos errores. Probablemente tu jefe hizo como que se la creyó, pero realmente no te la creyó. Muy posible. Como a mí me están diciendo una mentira muy descarada y yo, ah, ajá, sí, cuéntame más. Claro, por supuesto. Tú eres inocente. Pensé que el ISO era el mismo que la apertura. Si se llaman diferente, ¿por qué pensaste que eran lo mismo? Cuando empecé, siempre salía a hacerle fotos a la gente, pero solo porque quería más seguidores en Instagram. Hazte a la fila, tío. Hay un montón de gente que ha hecho exactamente lo mismo. De hecho, copian el estilo de fotografía de ciertos youtubers ultra famosos por ahí y salen a la calle a hacerle fotos a desconocidos. Que no te digo, es una cosa que le ha funcionado a este youtuber, el cual yo admiro personalmente. Pero que la gente se lo ha tomado como una moda y lo ha hecho solamente por el simple objetivo de tener más seguidores y más seguidores. Y no por conseguirse, por ejemplo, una base de clientes, no por practicar fotos, no por tener un portafolio, sino por tener gente que los vea. O sea, es una búsqueda por atención. No búsqueda por trabajo o por mejorar, sino por tener seguidores, por tener números. Que a fin de cuentas, si no eres un creador de contenido serio, no es que te sirva mucho. Me burlé de un compañero que no grabó frente a un cliente y le dije que un profesional evita esos problemas. Y por hablador, me pasó lo mismo. Qué bueno. Qué bueno que asumas que fue karma. Probablemente lo fue. Yo no creo en el karma. Yo estoy como la miel, el karma es un gato. El karma es un gato. Confieso que una vez en unos 15 años me pidieron fotos sin editar. Lo más natural es posible. Y aún no sabía editar y retocar. Me salvó el trabajo porque les gustó mucho y hasta me recomendaron. Es que hay que tener suerte. No sé editar. Me pidieron las fotos sin editar. No pues. ¿Cómo no, hombre? Tenga aquí sus fotos. Hay gente que tiene una suerte. Aprende a editar. Convienzo que una vez tuve una sesión con una chica webcam. Es normal. Ya había hecho varias sesiones. El caso es que para este tipo de modelos hay que retocar muy bien la piel. Es cierto. Muchas veces hacer licuados es ultra cierto. El tema es que nunca me habían pedido lo siguiente. Y es que la modelo me pidió que aclarara sus partes. Y efectivamente cuando me mandó una foto de referencia era como tener un filtro que te volviera blanco. Finalmente tuve que aclarar bastante y esas partes quedaron con un poco de ruido. A pesar de que estaba bien iluminado. Tema complicado. Hay varias técnicas para aclarar partes de la piel. Te recomiendo mucho utilizar los parches. Cuidando la textura y la inteligencia artificial que también puede hacer un muy buen trabajo. Pero bueno, eso hace parte de este tipo de fotos. Si la modelo no se siente bien con su cuerpo y quiere cambiar algunas cosas por el bien comercial para el producto que ella está entregando. Pues hay que hacerlo. Son cosas que hay que hablar antes. Porque a veces uno no tiene la capacidad de edición como para arreglar esos pequeños detalles. Hola Leo, confieso que un amigo me invitó a trabajar con él en un estudio. Para no hacer el cuento largo hice que lo corrieran por flojo y no darle seriedad al estudio. Me dejó de hablar. Pues yo también te hubiera dejado de hablar tío con amigos así. O sea, una cosa es ser flojo, pero ¿cómo vas a hacer que lo corran? O sea, la gente por qué se odia tanto entre sí, no entiendo. ¿Por qué hay tanto odio? Si es tu amigo y es flojo y ves que puede estar quizás perjudicándote a ti por ser flojo, háblalo. Háblalo antes de tomar una decisión como voy a hacer que lo corran. Güey, por favor. Uso equipo prestado porque no me alcanza para los lentes de la Sony. Bienvenido al club. Bueno, yo ya me salí del club. Pero cuando yo empecé, los primeros 3 años de fotografía que yo hice, todo era equipo prestado. Todo. Así que, también hazte la fila. 30 millones de personas en esta fila de que hacemos fotos con equipo prestado a veces. Una vez, se me olvidó la memoria y para solucionar, monté el celular encima del rig de la cámara y tomé las fotos con él. En edición las salvé un poco. Bueno, ¿bien hecho? ¡Bien hecho! Bien hecho lo del celular y salvar la sesión, no bien hecho lo de la memoria. Si el cliente quedó feliz, bien. Si el cliente no quedó feliz, güey, ¿cómo dejas una memoria? Aunque bueno, yo también he dejado memorias muchas veces. Entonces, mejor me callo. Las modelos son muy pícaras y yo solo quiero hacer fotos. Así es, amigo. Las modelos y los modelos también son muy pícaros y pícaras. Y nosotros solo queremos hacer arte. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué siempre con la cosa? ¿Por qué todo tiene que ser así? Me enamoré de la hija de uno de los clientes de una boda. Salimos. Me rompió el cora. Y de coraje ya no les entregué su photobook. Lo siento. Esto me pone a pensar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo pasó entre que saliste con ella y te rompió el corazón que no les entregaste el photobook? O sea, yo no creo que una persona salga con alguien y te rompa el corazón en tres días. O cuando tú entregas el photobook en un año. O qué onda. Este cuento está raro. Pero sí, es normal que a veces los clientes tengan hijos o hijas así súper bonitos y uno se quede... Una vez un amigo me contrató para hacer unas fotos para proponerle matrimonio a su novia de sorpresa. La propuesta se llevó a cabo en la playa y ambos usaban su respectivo traje de baño. Pero bueno, el punto es que se dio todo y las fotos salieron muy bonitas. El problema viene cuando tuve que editar esas fotos y cuando estaba retocando los detalles me fijó que ella andaba la cuca muy peluda, mano. Perdón. Pero una cosa frondosa. Y le sobresalían los pelillos del traje de baño, bro. Yo también he visto cosas así, no se preocupen. Eso pasa mucho realmente. Me tocó hacer un tratamiento de depilación láser con Photoshop. Quedó suavecita y limpia. No sé si eso es más normal de lo que parece, pero se me hizo gracioso. Saludos tío Leo. Es más normal de lo que parece, como te decía. A mí me pasó varias veces. He conocido amigos que no son muy buenos en Photoshop y me han consultado cómo quitarlos porque pasa. O sea, es una cosa que pasa. Incluso con modelos profesionales que están modelando trajes de baño, pasa también. Y obviamente no solamente con modelos femeninos, con modelos masculinos también pasa. Pasa en todas partes. Bellos por todas partes. Bellos públicos por todas partes, chicos. Una vez un cliente me preguntó qué tan cara era mi cámara. Le dije que era la más nueva del mercado, que valía miles y se sorprendió. Tengo una Canon 40 desde el 2007. Ya casi ni las venden. Pero me hizo ver más pro. Bien hecho. Bien hecho. Convienzo que una vez planee una sesión de fotos en lencería. Quería darle un toque muy delicado y súper estético. Total que llegó la modelo. Se puso todo el outfit que había elegido para ella y cuando levantó los brazos tenía más pelo en las axilas que yo. En ese momento yo hacía como que seguía tomando las fotos, pero la verdad es que ya se había ido al carajo todo. Terminé la sesión cinco minutos después. Güey, pero tampoco para tanto. No sé, al menos. Dale un poquito de... Dale un poquito de atención. No sé, dale un poquito de... Haz fotos. Como si... Güey. Posteriormente en post también se le notaban unos cabellos enormes saliendo de su entrepierna. Creo que el de la confesión pasada y tú deben ser amigos ahora. Aclaro que no tengo nada en contra del vello y el cuerpo de cada quien. Simplemente era todo lo contrario al concepto que yo quería transmitir. Bueno, yo no sé hasta qué punto, porque no me ha pasado, que una modelo profesional venga con tanto aquí. Sobre todo debajo del brazo, ¿no? Allá abajo es un poco más normal porque son partes no visibles y a veces uno no cree que se va a notar con la ropa interior o con el traje de baño. Pero a veces sí se alcanza a notar, sobre todo con las resoluciones que tienen las cámaras hoy en día. Pero yo creo que es algo que hay que hablar. Hay que hablar antes de. ¿Sí? Entonces, todos los que hacen fotógrafos de este tipo, de ahora en adelante, hablen sobre el vello en las axilas. Porque es un tema que te puede evitar algunas cosas. Una de ellas te evita edición en caso de que tengas que quitarla. Si la modelo te dice, no, mira, la verdad es que yo soy una persona súper radical y que viva el vello debajo de las axilas y yo me lo tinturo y me lo pinto de color verde. Bueno, listo, dale, entonces no te hago fotos porque no es mi estilo y no es la estética que yo quiero. ¿Sí? Muy bien que tengas tú unas trenzas puestas aquí, todo bien, pero no es mi estilo de foto, entonces no vamos a hacer fotos. Entonces hablen esas cosas. Hace parte del profesionalismo también. Confieso que estoy comenzando en la fotografía, pero ya tengo tres lentes full frame. No pues, usted disculpe, Lord, disculpe usted, mi señor. Ojalá todos tuviéramos esa bendición. No pues, por dónde empiezo. Bueno, ahora más te vale que esté buena esta confesión. Una vez cuando comenzaba en los eventos sociales, un señor me contrató para bautizo de su nieta. Su hija, que era la mamá soltera, clásico en México. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que decir eso? Pues estaba más o menos. Ay no, tío, a veces ustedes son los mejores. Entonces el papá me dijo que si le hacía una rebaja, me ayudaba a salir con su hija. Y lo mandé muy lejos, ante toda la profesionalidad. Bueno, entonces, bueno, no te gustó la mamá de la niña, mamá soltera, clásico en México, como tú dices, clásico en muchos países de Latinoamérica. Tú no te imaginas acá en Colombia. Bueno, espero que no sientas culpa y que sí, ante toda la profesionalidad. Y bueno chicos, hasta aquí este episodio de confesiones de fotógrafos. Díganme si quieren que hagamos uno más el mes que viene, déjenlo en los comentarios. Las personas que no terminaron sus confesiones, términenla en los comentarios. Denle un like ya mismo a este video, que lo he hecho con mucho cariño para traerles entretenimiento fino a todos. Entretenimiento fotográfico exclusivo para fotógrafos. Eso no lo vas a ver en ninguna parte, tío. Suscríbanse a los que no se han suscrito y listo, ya está. Nos vemos en un siguiente video chicos, se cuidan mucho, pasen lindo resto de día. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.